Y en otras noticias, concejales de Cali se trasladaron al corregimiento de la Buitrera para escuchar a los habitantes de la zona rural de la ciudad, quienes están preocupados por el papel de los corregimientos en lo que será la Cali Distrito Especial. Piden soluciones en temas ambientales y de movilidad. En este cabildo abierto a la comunidad de la Buitrera y veredas cercanas expresaron que la principal queja que tienen ante el Consejo es el cuidado del medio ambiente en toda la zona rural de la ciudad. Nosotros no tenemos una buena alcantarillada, nosotros no tenemos petar, nuestras petares están colapsadas y yo pienso que el agua, también tenemos problemas con el agua, el corregimiento de la Buitrera. Aseguran que otro de los problemas es las carreteras en mal estado y aunque han sido intervenidas, vuelven a presentar huecos y grietas que ponen en peligro la vida de los usuarios de estas carreteras. No hicieron el parcheo, no lo hicieron completo, se suponía que era hasta Holguines y ahorita nuevamente tenemos unos huecos increíbles en la carretera y el grupo informal de transporte de la Buitrera han estado entre ellos recolectando dineros para poder hacer el bacheo. Los concejales aseguraron que han propuesto llevar el cabildo a las comunas con el objetivo de que las comunidades también se acerquen al Consejo y poder entregar un informe final con todas las dudas que no han tenido respuestas oportunas por parte de la administración distrital. Hay una deuda histórica con el sector campesino y rural de nuestro distrito y queremos que en este Consejo a la Calle, que es un método de volver el Consejo más eficiente, de visibilizar más al Consejo, podamos encontrar soluciones con la administración distrital muy pronto. Los cabildos abiertos en la zona rural de la ciudad se harán en cuatro fases y el siguiente será el corregimiento de Navarro y sus veredas cercanas.